Demanda millonaria Compañero de Lidia Lozano en Sálvame contra las cuerdas Le van a quitar hasta la vida Un compañero de Lidia Lozano en Sálvame podría sufrir todo el peso de una familia poderosa en su contra Desde el entorno del señalado con preocupación ha salido la frase Le van a quitar hasta la vida El afectado sería Jimmy Jiménez Arnau Un periodista que pasó a la historia principalmente por ser pareja en su momento de Mary Martínez Bordieu Conocida abiertamente como la nieta predilecta de Franco Este se trató de un amor que chocó en la sociedad por la enorme diferencia de edad que existía Pero que todos aceptaron porque dependía de los protagonistas Se casaron y la relación fue intensa mientras duró Pero al mismo tiempo cortó Ya que pasados algo más de dos años decidieron ponerle fin Dicha ruptura hizo que cada uno tomara caminos que los representaban Para Jimmy Jiménez Arnau se volvió una costumbre ser colaborador en diversos programas de la prensa rosa Donde contó algunas verdades de los Franco y comenzó a molestar a la familia Luego en algunos de sus libros fue contundente al asegurar que la popular familia estaba llena de avaros Esto junto a otros ataques personales a integrantes Jimmy Jiménez Arnau recibe una respuesta Más que una respuesta se trata de una venganza la que Jimmy recibiría a sus 75 años de edad Mary Martínez Bordieu y todos los Franco hicieron una demanda contra Jimmy Y otras personalidades que por medio de investigaciones han dejado en evidencia el poderoso grupo familiar Las declaraciones hechas para medios como la sexta y cuatro les habrían afectado Se pudo conocer a través de lo revelado por informalia que el 15 de julio Será enviada una notificación a los acusados para que vayan a declarar en el mes de agosto sobre lo ocurrido El problema solo seguirá aumentando con el paso de los meses Ya que está en juego una demanda millonaria Lidia Lozano y otros compañeros televisivos se habrían quedado helados con la complicada noticia Prueba de fuego para la credibilidad de Jimmy Jiménez Arnau Esta es la noticia, comentadla, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí